... Pasaron de las 9 de la mañana, estamos con 8 grados de temperatura en la ciudad de Nuevo Julio y Arredores. Bueno, la máxima anunciada para hoy está en 13 grados Está haciendo frío, la verdad Y la atmósfera está cerrada Nos están consultando si tenemos el registro de lluvia Todavía no, en un ratito se los vamos a estar dando Y el pronóstico da probabilidades precisamente de lluvias aisladas Bueno, antes de la pausa les decía que íbamos a estar hablando con Darío Alonso Que es el director de la Escuela de Formación Profesional 402 del Distrito de 9 de Julio Bueno, varios temas Primero nosotros tenemos cosas para agradecerle Y públicamente Y además han tenido recientemente un gesto de enorme solidaridad Con una familia que perdió todo en un incendio Bueno, Darío, bienvenido, un gusto ¿Cómo estás? Como siempre Gustavo, buenos días Gracias por tu invitación No, al contrario, vamos a acompañarte con un mate incluso Bueno, un saludo grande a toda la audiencia Y bueno, vamos a ir comentando cosas nuevas Que vamos a presentar Proyectos nuevos para el año 2020 Bien, ahora vamos a ir con eso Porque yo antes quiero hacer público Primero, la gratitud de la ayuda que han hecho con la familia Que perdió todo en un incendio y le hicieron la extracción eléctrica Que es parte de los servicios que brinda la escuela Absolutamente a todos Bueno, les cuento Cadena 9 estaba organizando el debate con los intendentes Entonces entendió que era necesario hacerlo con atriles Para que estén cómodos pensando en una estética y un estilo De manera tal que esto se pueda hacer Bueno, esos atriles han sido hechos por los alumnos de la escuela de formación profesional 402 A la luz del proyecto que entró en el consejo deliberante Y que se terminó por una resolución Resaltando la iniciativa de alumnos de la escuela Y docentes de la escuela 5 de French Y de la escuela 9 de Patricios Obviamente que no había razón de ser de ese debate Estando la educación con lo que esto significa La ecuanimidad, la prudencia El enriquecimiento de valores y demás No es porque el medio no lo tenga Pero estamos hablando de otra institucionalidad Mucho más abarcativa Por esa razón el medio desistió Precisamente de llevar adelante, de impulsar ese debate Y va a acompañar en este debate Y los atriles que los alumnos de la escuela de formación profesional 402 Confeccionaron para esta razón Bueno, ahora quedan a disposición de este servicio Que se va a hacer, como nos contaba hoy Estela Vilas, directora de la escuela de Patricios El día 15 a las 20 horas Y en los sucesivos van a ser guardados esos atriles Para que sean usados en los sucesivos en los próximos debates Así que hacemos el agradecimiento público Darío De esta iniciativa de ustedes Y fíjate vos, la buena utilidad que tiene Mucho más enriquecedora Bueno, de más está decir que el centro Una de las prioridades que tiene Es también estar cerca de la comunidad En todos los aspectos En el caso que vos nombraste Primeramente esta familia que lamentablemente Sufrió la pérdida de prácticamente todo en su casa Bueno, este... Estamos dando una mano Y acá quiero recalcar algo ¿Por qué sucede que nosotros nos acercamos a esa familia? Porque también vemos que en nuestra comunidad La gente es muy solidaria Y hay un muchacho que es muy amigo de esta familia Y él lleva la inquietud al centro Y le dice al profesor En este caso que es Andrés Bengoa Si el grupo no podría ir a darle una mano a esta gente Que había perdido Obviamente Andrés me pregunta Y si, me tiene para adelante Vamos a hacerlo Y ahí es donde surge esto Y bueno, todos los sábados a la mañana Están todos los días trabajando en ese lugar Para tratar de dejarlos en las condiciones correctas Y digo correctas porque tenemos la suerte En todos los cursos Pero específicamente en este Contar con un instructor Que sabe y mucho del tema Andrés Bengoa Mucha gente lo conoce seguramente El 29 de julio Es un trabajador de la cooperativa eléctrica Y entonces son personas que saben De las últimas normativas En lo que respecta Claro A lo que es en este caso Tan puntual y innecesario Como es la corriente Así que bueno Estamos muy pero muy contentos Y en el caso de los atriles Cuando surge la idea tuya de hacerlo Por supuesto Era para nosotros importante Por la importancia Que tenía el destino De esos atriles Efectivamente El destino Porque la verdad que No era un atril Para Era para un caso Muy muy importante Como un debate político Previo a las elecciones Así que nos pareció Que estaba Aportar nuestro granito de arena Estaba bueno Y ahora se enriquece Con esta iniciativa De las escuelas 5 de French Y 9 de Patricia Que muchísimo mejor Así que bueno O sea que En educación Bueno Quienes arman el debate Quienes van a estar Y nosotros que aportamos También educación Significa que Ir se puede resaltar Yo personalmente lo quiero hacer La educación pública Siempre está presente En muchas cosas Y en este caso puntual A lo mejor sin querer O sin haber armado Un proyecto en general Será que Bueno Este Vamos a estar presente La educación va a estar presente También en este debate Bueno Pero hay un tema Que quiero resaltar Porque vos lo dejaste Lo contaste acá Lo planteaste a nivel municipal Y a lo mejor No está Bien conocido En la comunidad ¿Cuál es? Muchos locales Tienen la habilitación Desde muchos años Pero Para funcionar Para el cometido Pero están con una instalación De muchos años Que era Acorde A la normativa De entonces Avanzó La tecnología Avanzaron Las normas De seguridad Pero sigue eso Habilitado En el tiempo Bueno El otro día En la charla Con ustedes Bueno Benguaya nos adelantaba Esas posibilidades Y vos lo habías dicho En su momento Que ponían A disposición Desde la formación En este caso En electricidad Hacer el seguimiento Hacerle un estudio Una evaluación De cómo están Ese tipo de instalaciones Y los caminos A seguir Me parece que esto Se debe conocer Porque es un aporte Muy muy importante A la comunidad Y como servicio educativo Además del educativo Como servicio En sí Del centro De formación Profesional Sí En realidad En una oportunidad Tuvimos una reunión Hace un tiempo Ya con el Señor intendente Y bueno Esa fue la propuesta Porque casualmente Él nos decía Que veían Que cuando iban A habilitar un negocio Por ahí Las instalaciones En la parte eléctrica No era la que correspondía Y bueno Por ahí existía El problema Que el que alquilaba No podía Y el que El dueño Tampoco Y ahí había un tema Por los costos Entonces nosotros Propusimos Que bueno Por ahí El municipio O entre ambos Pudieran contarnos Los materiales Y nosotros En forma gratuita Íbamos a hacerle La instalación Como correspondía Seguramente En lo que falta Del año lectivo Se va a poder lograr En algunos casos Sería muy importante Muy importante Porque ahorraríamos Cierto dinero Para cualquiera De las partes E inclusive Nosotros En este caso El municipio Podría aportar Y hacer Realmente Una ayuda Importante Para hoy Para los comerciantes Y a nosotros Nos sirve Mucho Porque nuestros Alumnos Pueden hacer Las prácticas Profesionalizantes Necesarias Para poder Lograr Todos los conocimientos Y los contenidos De los cursos Está abierta La inquietud Entonces Bueno Gabriel Castiglioni Saludos Gustavo Y a Darío Es fundamental El rol De los centros De formación Profesional En nuestra sociedad Felicitaciones Por la tarea Un abrazo Para ambos Muchísimas gracias Lo mismo Muchísimas gracias Gabriel Siempre tiene Algunos aportes Gabriel Cuando la gente Está participando En los distintos Programas De aliento Y de estímulo Permanentemente Así que Bueno Los cursos 2020 Ahora si vamos a eso Porque la gente Ya tiene que empezar A pensar Tan buen octubre Bien Este año Vamos a implementar A partir de Todo este mes De octubre Una preinscripción A los distintos Cursos Previstos Para el año 2020 Bien Bien ¿Por qué lo vamos A hacer así? Porque resulta Que este año A principios de año Nos vimos con la grata Sorpresa Que de los 25 lugares Que tenemos Para poder facilitar En cada curso Nos vimos gratamente Sorprendidos Que en cursos Como carpintería Gasista De tercera Categoría Y instalador Electricista Pasaron los 60 Incriptos Lo que significó Planteárselo A nuestro Inspector Eduardo Morrone ¿Qué hacíamos Con la gente Que había quedado afuera? Porque nosotros Podíamos Solamente Ocupar Por tema de matrícula Y no teníamos Más horas Y ahí estaba El problema Que Nuestro inspector La verdad Lo pudo resolver Junto con la jefa Distrital De la mejor manera Y así que En forma rápida Pudieron conseguir Ese aval de horas Y hoy Se están dando Dos cursos De cada uno Es decir Que para nosotros Es una matrícula Importantísima Muy importante Y a veces Parece que Pero tenemos Más de 140 alumnos Ya hacemos Una escuela Importante Digamos Cuando hablamos De alumnos mayores Que ocupan Más lugar Parece una Multitud Pero bueno No, lo importante Es que esta Preinscripción Va a servir Para ver Si realmente Tenemos que Ya empezar A trabajar En lo que quede Desde el mes De noviembre Y diciembre Pidiendo Autorización Para hacer Algunas horas más Es muy interesante Además Es muy bueno Resaltar Darío Por lo menos Lo que yo observe El compromiso De los alumnos En cada una De las formaciones Y de las capacitaciones Es muy alto Es muy alto Van después De trabajar Cansados Y sin embargo Lo hacen Con gusto Con placer Algunas Se les nota La cara Con solo mirarlo Que vienen Como agobiados Pero están Atentos Firmes Y de un respeto Enorme Absolutamente a todos Esto es muy bueno Resaltarlo Sabes que eso Pasa Realmente Y te sorprende Muchas veces A veces Han llegado Muchachos Que vienen Y dice Discúlpeme Director Pero mire Como vengo O sea Con ropa De trabajo Han salido Recién Y cuál Era el problema Y ahí Te das cuenta De lo que Estás diciendo El compromiso De la gente Yo digo siempre Y nosotros Este Trabajamos Con ese interés De la gente Entonces Se hace mucho Más fácil Nosotros No decimos Que tienen que ir A nadie No obligamos A que vayan Simplemente La gente La que se acerca Y eso Para nosotros Es como Ya tener Un plus Muy importante Para lo que es después El tema Del dictado De clases Bueno David Pedro Fredes Se está sumando El lugar Que Santiago Buzo Y felicitando Por lo que Hacen Desde la escuela De formación Profesional Así que A ellos También Gracias Por la participación Bien Y La temática De la Nueva currícula Para el año 20 ¿Se tiene? ¿Cuáles van a ser las...? Bueno El año que viene Vamos a ofertarle A la comunidad El 1 de julio Algunos cursos nuevos Vamos a Muy interesante Sí Vamos a seguir Con instalaciones sanitarias Que es todo lo referido A que sea A lo que es plomería Agua fría y caliente Que es un curso Que tiene Muy buena Matrícula Ese lo vamos a seguir Este año Se va a Vamos a tener Un En el caso De gasista De tercera categoría Es un curso Que se viene dando Ya Los cuales Los muchachos Que salen Los alumnos Pueden matricular Luego En Camus Y embragado Pero este año Ha salido Una actualización En unidades Unifuncionales ¿Qué significa eso? Va a haber Pequeños cursos Pero dirigidos Solamente A los ex alumnos Que han hecho El curso de gasista ¿Para qué? Para refrescar Conocimientos Para ver si hay Nueva normativa En todo lo referente Al gasista Va a ser Un curso De 60 horas Corto Seguramente Alrededor de 2 meses 2 meses y medio Se va a estar dando Los cuales También van a tener Una acreditación Oficial Como nuestros Certificados De cualquier curso Lo que a ellos Les va a permitir Renovar La matrícula Aquellos que se hayan Matriculado Va a ser importante Así que bueno Va la invitación Para los ex alumnos Que hayan hecho El curso de gasista De tercera categoría Que se acerquen Al centro De lunes a viernes De 8 a 12 Y lunes, miércoles y viernes De 17 a 21 Y ahí vamos a estar Atendiéndolos Para hacer Este Para anotarlos En los cursos Que deseen Tenemos más cursos Tenemos el curso De electricista Instalador Un curso Que realmente En este caso Hay dos Cursos Al frente De los cuales Uno está Andrés Bengoy Y en el otro Tenemos Dienli Masi Dos personas Que trabajan En la cooperativa Que saben mucho Y hoy Vos dijiste Llegó el momento De agradecimiento Y yo también Tengo que agradecer Acá Tengo que agradecer A Como lo conocemos Todos El tío García Porque de forma Desinteresada Él se ha acercado A nuestro centro Y una vez Por semana Una vez Que los alumnos Ya Seguramente Siempre lo hacemos Tratamos de hacer En el segundo semestre Cuando ya La parte eléctrica Ha quedado Bastante completa Él en forma Desinteresada Va a hablar Sobre el tema De alarmas Y la colocación Y para nosotros Es un aporte Muy importante ¿Por qué? Porque a los alumnos También les interesa Y mucho esa parte Así que bueno Váyame de agradecimiento También De la parte Directiva Que me toca Para García Porque bueno También es un aporte Importante Después tenemos Reparador de muebles Reparador de muebles Tenemos dos cursos Este año Lo estamos dando En el campo de deporte De la escuela técnica Que nos ha cedido Gentilmente Con intermedio De su director Silvio Balbo Y bueno Nosotros tenemos Ahí la posibilidad De dar estos cursos Que llaman mucho La atención Las mujeres trabajando En las máquinas Que sabemos De algo O intuyen algo De lo que es carpintería Ver las mujeres Trabajar en las máquinas Con el peligro Que tiene cada una De las máquinas Como cualquiera La verdad Este Sorprende Gratamente Y bueno Este Está buenísimo Muy bueno También tiene Una Matícula muy importante Y a tal punto Que por ejemplo Ocurrió este año Que de los dos cursos Todos quieren seguir Para el próximo Entonces Tuvimos que parar Un poquito Bueno Y entonces Hicimos lo siguiente Vamos a anotar Toda la gente Que nunca hizo el curso ¿Sí? Primero Y después Vamos a ver O armamos otro curso Para los que ya están ¿Sí? Porque si no Hay gente Que queda en el camino Nunca puede Llegar a los cursos A cubrirlo Vamos a A tener Albañil En construcciones tradicionales ¿Por qué? Porque vemos Que cuando se empieza A mover realmente Hoy a lo mejor No tanto Pero siempre es un caballito De batalla El tema De lo que es El movimiento Que genera En cualquier ciudad El tema El tema de la construcción Correcto Y bueno Vamos a darle un poco De jerarquía A ese A ese Tan noble trabajo Con Por ahí Dedicado Va dirigido a todos Pero Muchamente jóvenes Que a lo mejor Hoy están de peón De albañil De albañil Como se dice Comúnmente Puedan adquirir Conocimientos Y ya Un breve Tiene Laxo Viste Puedan empezar a hacer Un trabajo Para ellos En forma personal Que Que les sirva Como una entrada Laboral Y bueno Esa es La idea Que tenemos Con esto Después vamos a hacer Seguramente El curso de podador Vamos a dar El curso de podador Y acá El curso de podador Vamos a trabajar En conjunto Con el municipio Porque Nuestro inspector Hizo las gestiones Para que Desde espacios verdes Puedan mandar Al personal Hacer este curso De podador Para que ellos Después Cuando tengan que salir A la calle A realizar su trabajo Lo puedan hacer Y de la mejor manera Así que Va a estar bueno Eso Muy interesante Porque además Algunos tienen su experiencia Les faltan Algunos otros detalles Que hacen Al tratamiento De las plantas Y Los daños Y demás Así que va a ser Un complemento Un curso complemento Exactamente Me pareció una idea Interesantísima Exactamente Y hace Cuestión de un mes Más o menos Conformando la mesa De copre Que se hizo En la escuela Técnica 2 Donde Ahí nos juntamos Una Varios actores Entre la cámara De comercio Directivos Inspectores Inspectores Otra jefe distrital Distintas escuelas Y entre ellas El CPT El Yajá Y de ahí surge La necesidad De Que hay pocos Alambradores Y muchos menos Molineros En nuestra ciudad Gente que se dedica A todo este tema Tan importante Para la gente De campo Que a veces Se demoran En los trabajos Lógicamente Porque no dan Abasto Y en situaciones Complicadas Como por ejemplo Otro día me contaba Una señora En un tambo Estuvieron Cinco días Sin agua Es casi imposible O sea Sumamente necesario Es mucho Es muchísimo Bueno Tuvieron que buscar Otros recursos Para poder Entonces bueno Surge la necesidad De esos dos cursos Que lo vamos a poner Ya lo están poniendo Para que la gente Que interese Se puedan anotar Así que También Y después vamos a tener Buffet frío Vamos a poner otra vez Ya lo tuvimos Unos años Con muchísimo éxito Se armaron Como en todos los cursos Unos grupos Principalmente En este caso Este De mujeres Que hicieron La verdad Delicias En todo Tuvimos la oportunidad En ese tiempo De hacer algunas Fiestas O acontecimientos Importantes En conjunto Por ejemplo Con la jefatura De Trital Una vez que hubo Una reunión Muy importante En el colegio San Agustín Fue nuestro centro Y con este curso Teníamos organización De eventos Así que organización De eventos Organizó todo lo que era Mesa y esto Y con Buffet frío Hicieron todo lo que era El catering Así que fue un éxito Claro Realmente Están muy buenos Y por último Y por último Vamos a dar Que también se pidió Mucho Diseño web Para el año Que viene Así que Esta es la propuesta Nosotros Ahora hacemos Esta previa La previa Ahora Ya arrancó Ya arrancó Ya arrancó Estamos a día 4 Así que está Desde el primero En marcha Cuando quiera Que la gente Se acerque Al centro En esta oportunidad Lo único que necesitamos Es que se acerque Nombre y apellido Y teléfono Perfecto ¿Por qué? ¿En qué horario? De 8 a 12 De lunes a viernes Bien Y lunes, miércoles y viernes De 17 a 21 Bien Que quede bien claro Ahora es eso Cabe recordar Que nuestros cursos Son absolutamente gratuitos Nosotros tenemos Dependemos de la dirección General Así que Nuestros certificados Son certificados Oficiales Y Y a nosotros Como siempre lo digo Este Nos toca Todo lo que es Reglamentariamente Cualquier escuela Más allá De que demos cursos Lo nuestro Es una escuela Entonces tenemos Que tener Obviamente Las normas de permanencia Que aquí no ocurren Porque bueno Todas personas mayores Y quiero destacar Lo que vos decías Las ganas Y también El compañerismo Porque después Obviamente Se arman asado Se arman mateada Y sí Hay que pensar Que la gente Que a veces Deja de trabajar Y viene al centro Y mientras está Haciendo la charla Obviamente Toman un mate Está perfecto Che Alguna asada Inviten un rato Sí, sí Hay dos por tres Yo el vino Le llevo Hay un grupo Que no lo voy a nombrar Porque queda feo Pero eso A donde ven un poquito De calor o fuego Ya salen a buscar algo Para tirar arriba La pari Yo le comprometo Públicamente El vino Le llevo No, hay una gratitud También de Carlos Martino Que es el director De la escuela De secundaria Número 5 De French Héroes de Malvinas Dice Muchas gracias Darío Al centro de formación profesional Por el aporte Al proyecto de debate Que estamos impulsando Conjuntamente Con la secundaria 9 Que hacíamos referencia De 100 Y gracias a vos Gustavo Dice Por difundir Y colaborar Para tal fin Carlos Ya le he dicho públicamente Gracias por el mensaje Pero es lo que corresponde Un medio de comunicación Comprometido Como viene mostrando Cadena 9 Con la institucionalidad Y en este caso Ante las elecciones Con todos los espacios Para que puedan Reflejar Sus inquietudes Y sus aportes A la comunidad Si yo quiero agradecerle A Carlos Que somos vecinos Porque trabajamos En el mismo establecimiento Compartimos el edificio Con la escuela técnica 1 Así que bueno Nos vemos asiduamente A diario con él Bien Pero se ha hecho Un acomodamiento Del autocraud Frente a las vías Directamente Que está Hermosísimo Si, si El tuyo Yo ya lo visité Y te lo agradecí Y te lo valoré Y te lo dije Pero el autocraud El otro día Lo pude observar Si, si Está como oculto Porque no es un lugar De mucho tránsito Estamos creciendo Estamos creciendo Pero muy, muy bien Está Yo digo que En el caso específico Hablo del centro Vamos por más Esa es la idea Vamos por más Tenemos todavía Nuestro centro Tiene muy pocas horas Tenemos 142 horas Lo que significa Para cualquier centro Un número Bastante escaso Diría yo Para lo que son Para lo que tendría Que ser La oferta Educativa Laboral Para una comunidad Como 9 de julio 9 de julio Es muy grande Y tenemos El partido 9 de julio Al cual nosotros También podríamos Llegar a acceder Por intermedio De las delegaciones O por intermedio Del municipio Lo que pasa Que a veces Se complica Porque no tenemos Más horas Pero estoy seguro Que en Quiroga Un pueblo que vos Conocés y mucho Dudinia Dudinia mismo Nahon Cualquiera que fuera La niña Hoy Nahon Está mostrando Una pujanza Desde los jóvenes Muy interesante Que la semana que viene Vamos a tocar ese tema Bueno Ahí queremos apuntar Nosotros también Porque Y que surjan también Las iniciativas O inquietudes Patricio Que se ha formado La asociación De bandero De bomberos voluntarios Aprovecho a todos A invitarlos Mañana Que hay Una peña folclórica Precisamente En Patricios A beneficio De la escuela Perdón De la asociación De bomberos voluntarios En el Club Patricio Abierto Absolutamente A toda La comunidad A toda la región Permitime Que me vino A la memoria Y haga eso Bueno Hay otro mensaje Miguel Ángel Bacasaga Grande Darío Y al grupo De electricidad Es un alumno nuestro Bien Que anda con algún Problemita de salud Y así todo Asiste Tuvo un problema Se cortó El tendón de Aquiles Y así todo Va a los cursos Así que Bueno Recuperación para Miguel Ángel Lo mejor Bacasaga Gracias por el gesto Y sos parte De esta gente Que nosotros Hemos resaltado Que tiene un compromiso Enorme Y lo está demostrando Bueno No quiero dejar pasar Ya que nombraste a Patricio Mi pueblo Así que un saludo Muy grande A toda la gente De Patricio Hace muy poquitos días Estuvimos En un acontecimiento Familiar Muy importante Así que Nos reunimos ahí Con gente Que hacía mucho Que no nos veíamos Y ahora los bomberos Necesitan una mano De la gente Así que seguramente La van a tener Seguro que sí El mancomunado Como es Patricio Que siempre muestra Fortaleza En grupo Bueno La gente va a estar Ayudando a esta peña Folclórica Pueden bailar Les digo Pueden bailar Los que tengan ganas Están pasando Una chacarera A la salida a bailar Ningún drama Les pasan un chamamé A bailar el chamamé Les pasan Una zamba Bailan la zamba Completo Completo Por eso les digo Estoy invitando Que la gente Vaya a bailar Perfecto Así que Yo porque tengo Otro compromiso Si no es mío Y les demostraba Cómo bailo La chacarera Con zapateo Y todo Una buena demostración De baile Una buena demostración De baile nuestro Claro Muy bien Bien Bueno Daría Muchísimas gracias Por el gesto Y por todo el aporte Que estás haciendo A la comunidad Y al distrito Y ojalá Que desde lo educativo Se reflexione Y que se puede Ampliar los cursos Hablando de las localidades En las localidades Ojalá que todo Sí Es muy importante Es muy importante Que se abra A partir del año que viene Ojalá Ojalá Que Y bueno Ya A los delegados A la gente Que tenga que ver Con cada una De nuestras localidades Vecinas Que hacen al partido De 9 de julio Si tienen alguna Inquietud Que se acerquen Al centro Porque sería muy importante También Saber de parte De ellos Cuál es la necesidad Que tienen Así que bueno Y ahí nosotros Poder aportar Nuestro granito Cadaena Hoy lo podemos decir Así Lo puedo decir Así Porque Desde hace un tiempo A esta parte Contamos con la supervisión Constante De nuestro inspector Que si bien No es directamente Está afectado A formación profesional Él es de técnica Eduardo Morrones Pero a nosotros Nos ha dado Una mano bárbara Durante todo el año Y lógicamente Que también nos supervisa Pero bueno Pero más allá De la supervisión Constante Que nos hace Lo importante Es la ayuda Que tenemos De él Porque todo esto De acá Precisamos Muchas cosas Para En educación Es complejo Todo Lo que es pedido Y trámite Y cosas Y a veces Bueno Los inspectores Que tienen Obviamente Muchas más llegadas Que uno Y conexiones Pueden acelerar Algunos tiempos Que en educación Son muy importantes Muy importantes Obviamente Bueno Enhorabuena A todo esto Sí, sí Bueno La gratitud Como siempre Gracias De estar En Despertate Contándole Lo que ofrece El sector De formación profesional 412 Bueno Sí Al contrario El agradecido Soy yo Por permitirme Este espacio No al contrario De toda la comunidad Educativa De nuestro centro Y invitar a toda la comunidad Que se acerque al centro Por cualquier inquietud Qué es lo que Lo que van Lo que podemos llegar A ofertarle Después Esto normalmente Se hace Ahora la preinscripción Luego la llamaríamos En mediados de febrero Para ya Tener con ellos Una reunión previa Donde Siempre se hace así Los horarios Y los días De dictado Del curso Se ponen de acuerdo Los alumnos Con el instructor Bien Eso siempre Lo tenemos muy en cuesta Porque hay gente Que Obviamente En función de Entonces En función de ellos Nosotros nos tenemos Que ir acomodando A los tiempos Es decir Si la mayoría Puede a las 7 Vamos a hacerlo De 7 en adelante Si no pueden Y hay muchos Que pueden 7 y media Bueno Ahí lo vamos a arreglar Se va Se va consensuando Y muy bien Así que bueno Muy amable Gustavo Por tu tiempo Muchísimas gracias Un saludo grande A toda la comunidad En julio Y vuelvo a reiterar Que se acerquen A nuestro centro Que las puertas Están abiertas Y lo que queremos Es seguir creciendo De a poquito Pero en forma firme Así que bueno Bien Los esperamos Al contrario Bueno Nosotros estamos poniendo También el punto final Al programa De este viernes 4 de octubre Recordamos que hoy Es el día Mundial De el animal Así que Lo que se procura Directamente Es que se tome Conciencia De preservar Todas las especies En todo el planeta Hacia el equilibrio Ecológico Y además Es de bien nacido De buena persona Cuidar y respetar A cada uno de ellos Y conjuntamente Con ello Se recuerda también A San Francisco de Asís Que fue el primero El primer santo Que protegió Precisamente A todos los animales Está la muestra De la rural Invitamos a todos A que se sumen Por lo menos De una vuelta Conozcan Y vean Cada año De una forma Que cada año Se une el campo Con la ciudad Es que eso También es muy interesante En este momento De la sociedad Donde se necesita Buscar puntos De difusión De conexión Y entre todos Enriquecernos Y aprendernos Mutuamente Unos de otros A los fines De crecer Y de transitar La vida Que Dios Los bendiga El lunes Perdón El lunes Te estamos Detestando A las 7 de la mañana Chao De la mañana